Este hombre lleva más de 60 años viviendo dentro de un pulmón de acero y la historia de este señor me ha llamado poderosamente la atención porque pensar que ese señor lleva 60 años más viviendo dentro de un pulmón de acero es algo que prácticamente de locos el señor es un estadounidense de Dallas llamado Paul Alexander tiene aproximadamente 70 y algo de años y él está en ese pulmón como les dije desde que tenía 6 años resulta que por los años 1952 el señor contrajo una enfermedad que se llama poliomelitis y desde ahí ese señor ha estado en ese pulmón cuando al señor lo internaron en ese pulmón de acero era muy común había aproximadamente 2000 estadounidenses porque como que había un virus, un brote, algo así pero hoy en día solamente hay dos personas viviendo en un pulmón de acero y este señor es uno pero eso para este señor no ha sido un limitante el señor se graduó de abogado que él siempre quiso ser abogado incluso por los años 84 el señor trabajaba desde ahí ha hecho como 3 o 4 carreras y lo bonito de todo el señor dice que él puede hacer lo que hacen todas las personas simplemente que un poco más despacio el señor escribe con la boca como pueden ver algunas imágenes él conecta como un lapicero con su boca y con eso escribe les voy a decir algo la verdad yo no sé si eso es vivir porque tendríamos que filosofar un poco y ver qué es vivir yo entiendo que ese señor está sobreviviendo más no está viviendo probablemente el señor entiende que hace la mayoría de las cosas que hacemos pero eso no es vivir vivir va más allá de eso pero si yo quería que ustedes vieran la historia de Paul Alexander por los años 80 como les dije anteriormente había muchas personas que estaban conectadas a ese tipo de máquinas pero hubo otras personas que sus complicaciones de salud no eran tan graves por lo que los pasaron a otro tipo de aparato o simplemente les dieron de alta vivieron su vida normal pero este señor todavía hoy en día y él se acostumbró a eso por lo que él tiene una señora que va cada 30 días me parece a depilarle la cara y él tiene con eso no, perdón no es cada 30 días que va la señora es cada 15 días lo que pasa es que él y la señora tienen 31 años 31 años conociéndose la señora al principio era su enfermera de hecho hoy en día ella vive al lado de él locura, ¿verdad? también el señor escribió un libro que se llama 3 minutos de vida de perro pulmón de acero su autobiografía bueno, no entiendo qué va con él pero les repito yo tengo la teoría de que eso no es vivir vivir va más allá de eso no, no